Y el gobierno festeja un poco lo que sucede en Venezuela porque le permite que todo el mundo esté hablando de eso, que es un tema realmente importante para la democracia, para la región que nos ocupa y al cual le dedicamos mucho tiempo, pero hace que dejemos de hablar y dedicarle el tiempo importante a lo que sucede adentro de la República Argentina, que ya es bastante grave de por sí. El ministro de Economía, Luis Caputo, hace ya varios días que muestra un gráfico donde dice que los salarios le ganan a la inflación. El mismo gráfico lo que revela es cómo destrozaron los salarios, porque es un gráfico que dice que los salarios estaban en un nivel, asumió este gobierno y se cayeron por un precipicio y ahora, según este gráfico que toma una medición del INDEC, que no es muy útil para todo esto, dice que le van ganando de inflación. No necesito decirle a ustedes que eso no es así y que estamos muy por debajo de lo que han subido los precios de las cosas que consumimos todos los días, de la comida, de los medicamentos, de los alquileres, etc. Pero además siguen con la cantinela de que la única necesidad que tiene la Argentina es terminar con el flagelo de la inflación. Efectivamente no se puede vivir con inflación del 200%, del 100%, como venía arrastrando la Argentina en una inercia inflacionaria que efectivamente por ahora parece que se frenó, pero eso nos lleva a una inflación de los cementerios. En los cementerios no hay inflación porque nada se mueve, porque no hay consumo y porque dejamos efectivamente de demandar las cosas que se venden. Y si dejamos de demandar las cosas que se venden porque no tenemos dinero para comprarlas, bueno, efectivamente van a dejar de aumentar en algún momento. Ahora, si dejan de aumentar porque no consumimos, el problema es que no consumimos y no se solucionó con la caída de la inflación. Que les vuelvo a recordar, el último momento en el cual tuvimos inflación cero terminó con el país explotando por los aires. El último periodo de inflación cero fue 1994-2001. Y el país explotó. Y explotó porque esa inflación cero no vino acompañada de puja distributiva. De hecho, la inflación cero anula la puja distributiva. Anula las paritarias, anula la discusión sobre el ingreso y genera más pobreza, genera menos trabajo y genera una explosión que en ese momento duró 7 años. Pero, como bien dice Milley, él está haciendo lo mismo pero más rápido. Con lo cual los números y los tiempos se van a cortar. Y el principal problema que tiene el gobierno no es la inflación, es que no tiene dólares y lo venimos diciendo hace mucho. Esta semana, el mismo ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con hombres del mundo financiero. Digo hombres porque fueron todos hombres, pocas mujeres en esos ámbitos. Y les dijo, yo tengo los dólares garantizados para pagar los intereses de deuda que tengo este año y que tengo el año que viene. ¿Cómo los tiene garantizados? Los dólares no los tiene. Lo que dice es que los va a conseguir. ¿Cómo? Emitiendo un nuevo bono con la confianza de que le van a prestar esos dólares para pagar los dólares que tiene que afrontar en este tiempo. Yo pregunté si le creen. Veremos. Cuando hablamos con algunos hombres del mundo financiero, nos dicen, mirá, nosotros le creemos a Javier Milley y a Luis Caputo que si tienen los dólares van a pagar. El problema es que no tiene los dólares. Por lo cual, creerle que le van a prestar dólares para pagar dólares que no tiene, es bastante complicado. Y de hecho, los propios números del Banco Central, que siempre dan de voto acá, lo que te muestran es que Milley está en el peor número en seis meses de reservas en el Banco Central. O sea, está igual que cuando asumió. Con lo cual, no acumuló dólares, volvió a acumular deuda con los importadores, deuda comercial, y no tiene de dónde sacar dólares. Por ende, ese es su principal problema. En el medio, dice que va a sacar los dólares, entre otros lugares, del superávit. Bueno, ¿quién paga ese superávit? Y en su mayoría lo pagan los jubilados. Más del 30% de este superávit que anuncian desde que asumieron, lo paga la licuación de las jubilaciones. Y ayer hubo de nuevo reunión en el Congreso para ver si se mejoran esas jubilaciones. Porque este gobierno metió una mega devaluación, metió un pico inflacionario apenas empezó, y ese pico inflacionario no se lo pasó a los jubilados. Les perdieron, como siempre, más. Y todo lo que es jubilados va al consumo. El jubilado no ahorra, el jubilado no compra dólares, el jubilado consume alimentos y consume medicamentos, sobre todo. Las dos cosas que más aumentaron, y las dos cosas que más cayó, el consumo y la producción, según los datos que da domingo a domingo la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, CAME. Y ayer el gobierno volvió a decir que no va a aceptar ninguna mejora en las jubilaciones que afecte el déficit fiscal, que implique déficit fiscal, que afecte el superávit. Por ende, pone, y de hecho está muy bien retratado en la nota que hoy encabeza el portal El Destape, pone el déficit fiscal una vez más por arriba de los jubilados. De todo eso es lo que el gobierno no quiere que se hable. De que la inflación cero no te soluciona todos los problemas, de que no tiene dólares y que vuelve a poner a un falso, a un inventado superávit por encima de los jubilados, de la obra pública, de las universidades que están ahora en urgencia salarial, en emergencia salarial, de los científicos que están despidiendo, de los trabajadores, y larga lista. En el medio quiero comentarles por lo menos tres cositas que después por ahí puedo ampliar. Una que, además de todo esto, siguen sin repartir los alimentos. ¿Sí? O sea, no solo baja el consumo de alimentos, sino que los alimentos que tiene que repartir el Estado tampoco los reparten. Y una vez más el juez Casanelo le tuvo que decir a Sandra Petovelo, decime qué estás haciendo con la comida. La otra, que es que están poniendo en riesgo, no el superávit, sino a toda la Argentina, porque con la decisión que tomaron en el caso YPF, de trasladar el puerto de GNL de Bahía Blanca a Punta Colorado, lo que mostraron es que el Poder Ejecutivo es el que controla las decisiones de YPF. Y eso en la justicia norteamericana, que había dejado a YPF fuera de la discusión en una causa donde le piden a la Argentina 16.000 millones de dólares, puede complicar la defensa argentina, porque ahora los fondos buitre que están en ese juicio pueden decir ¡Ah! ¿Ven que el Poder Ejecutivo controla YPF? Entonces vuelvan a meter YPF en el pleito y podemos perder YPF. El país puede perder YPF por estas decisiones que toma el gobierno. Y esto lo están pensando los propios abogados del gobierno, que no sabían de todo esto y ahora ven complicada la defensa. Y además de todo esto, digo, sigo con cosas que no quieren que se hable, está circulando que Macri se juntó con Milley. ¿De qué hablan con Macri y con Milley? Bueno, seguramente uno de los temas de los que hablan, que tampoco nadie quiere que se hable y lamentablemente no se publica y solo lo publicamos acá, es que Macri quiere arreglar una de las causas que tiene por el correo y que el Estado les pague a ellos, no pagar ellos menos de su deuda, quiere que el Estado les pague a ellos. Y le mandó a Milley esa propuesta. Y le mandó a Milley esa propuesta. Lo publicamos en la etapa hace varias semanas ya. Y eso está ahí y no quieren que se hable. Así que todos estos temas que les hablo, la inflación de los cementerios, el gobierno no tiene dólares, pone por encima el superávit de los jubilados, pone en riesgo a YPF en el juicio que tenemos en Estados Unidos, no reparte alimentos y encima Macri, que quiere volver, quiere que el Estado le pague a ellos. Digo, no vamos a dejar de hablar de Venezuela, pero de todos estos temas tampoco. Y menos que menos de esto, que es que dejen de poner tanto oficialismo como la oposición, la inflación como la resolución de todos los problemas. Porque en los cementerios tampoco hay inflación, pero tampoco hay consumo, tampoco hay salarios, tampoco hay diversión, tampoco hay amor, no hay nada en los cementerios. Simplemente paz a cambio de que nada se mueva. Dale.